Antorcha está haciendo conciencia con la gente manada directamente del pueblo para crear el partido político que tanta falta hace en la actualidad y en esta nueva propuesta política los jóvenes son los principales promotores del proyecto de progreso que plantea el movimiento antorchista. En el país hay demasiados problemas que no se van a resolver con los partidos que están actualmente ahorita. Vemos que hay la necesidad de crear una organización en donde realmente estén organizados los pobres y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, haciendo conciencia con la gente del pueblo de aquí del distrito Tlacolula. Sara López Velasco, activista del movimiento antorchista en el municipio de Tlacolula de Matamoros, durante una conferencia titulada por la formación del Partido de los Pobres de México, impartida por Dimas Romero González, dirigente estatal de Antorcha en Oaxaca, señaló que todos los afiliados a esta organización ya se encuentran preparados para la construcción de una nueva propuesta política para los mexicanos. Nosotros estamos diciéndole al pueblo organizado en Antorcha que los problemas ahorita actualmente están muy delicados y que deberían de organizarse con el movimiento, dado que el movimiento tiene un proyecto bien concreto y bien formado, con una estructura bien definida que va a poder gobernar este país si los pobres se deciden en un momento hacerlo. Durante entrevista, López Velasco argumentó que los jóvenes tienen un espacio fundamental en el movimiento antorchista y que a través de ellos se están realizando diferentes cambios que fortalecen la lucha de Antorcha. Yo creo que en primer lugar los jóvenes profesionistas yo creo que primero deberían de ejercer, pero ejercer en favor de los pobres, ocupar toda esa capacidad intelectual que tienen para el beneficio de los pobres, del pueblo organizado. El activista señaló que el pueblo de México no tiene a los servidores públicos que se merece, pues la realidad dice que los problemas y carencias en servicios como salud, vivienda, educación, por mencionar algunos, ya rebasaron la capacidad de los gobernantes. Vemos en todo el país demasiados problemas, demasiados problemas en servicios, en educación, en salud, y creo que ellos no se dan cuenta o no quieren resolver estas demandas de los pobres.